Gracias, Presidente. Siguiendo entonces los comentarios que ha habido recientemente, como ustedes saben, ya lo ha dicho el Presidente hace un momento, el Gobierno de México recurrió a una demanda pidiendo que el dinero que se lo llevaron cobrando contratos por centenares de millones de dólares pueda volver. Y la única forma que tenemos es yendo a un juzgado y presentando la demanda que fue lo que se presentó. Sin embargo, los defensores de García Luna y de las empresas que movieron para hacer los contratos de llevarse el dinero, presentaron un recurso diciendo que la Corte de Estados Unidos, de Florida, no tenía capacidad jurídica para llevar ese juicio. Y esto hizo que el juicio se suspendiera mientras se resolvía ese incidente en otro tribunal. Pues ese otro tribunal ya resolvió. Y queremos decirles que ya no tienen recurso. Es definitivo, ya es inatacable. El juicio para la devolución de los recursos de México por parte de esta trama de corrupción se va a llevar a cabo. Habrá juicio, sin duda alguna. Viene el momento en el que el juez les va a exigir a los demandados que presenten una respuesta a las pretensiones del gobierno de México. Una vez que esto ocurra, se integra el jurado, se abre propiamente el juicio y viene el veredicto del jurado y la decisión del juez. Entonces, hay una serie de, tenemos aquí una lista que sería bueno que pusiéramos, una lista de personas y empresas demandadas en Florida. Y la cantidad de dinero, ahí está. La lista, bueno, pues empieza con García Luna y sigue con Linda Cristina Pereira Galvez, Mauricio Samuel Weimber, Silvia Dona Pinto Weimber, Jonathan Alexis Weimber Pinto, Nathan Guansier Taub, José Francisco Niembro González, Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Y luego ya empiezan las empresas, que como tales, además de sus directivos y sus accionistas, como tales, empresas también han sido demandadas, porque fueron los instrumentos y los que firmaron los contratos y los que hicieron todo el, o se llevaron el dinero. Numbag, Numbag Technologies, Gull Holding, GLAG Security Consulting Technology, Risk Management, y esta GLAG es propiedad personal de Genaro García Luna y de su esposa. Y estos hicieron varias actividades dentro de la trama corrupta, pero una que destacó mucho, destaca mucho. Le fueron y le cobraron a la Procuraduría General de la Ciudad de México más de 26 millones de un supuesto adeudo que tenía con ellos, pero no hay papeles, nunca hubo adeudo, nunca nada, y simplemente llegaron y cobraron y se fueron. Así como llegar a una ventanilla y recibir dinero. Eso lo hacían en muchísimos casos. Así es como operaba. Esta situación es emblemático, esto que estamos viendo. Aquí hay un total de 645 millones 966 mil 199 dólares. Multiplíquenlo por 17 y pico, se están haciendo menos pesos porque ya nos urge entonces rescatar todo lo que se pueda de esos dólares. Y 315 millones 266 mil 667 pesos. Esta tabla está dividida en dos partes. Eso requiere un comentario. Del 1 al 5 fueron operaciones hechas durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón por un total de 225 millones 212 mil 906 dólares. Y la segunda parte, en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, que fueron 420 millones 753 mil 293 dólares. Y 315 millones 266 mil 667 pesos. Es transeccional esta trama de García Luna. No se quedó en el tiempo en que él fue secretario de Seguridad Pública. Siguieron operando con el nuevo gobierno. Por lo tanto, la lista de personas involucradas que fue dada aquí en la ocasión anterior, aquí mismo, en esta conferencia de prensa, pertenecen a dos gobiernos, todos ellos. Entonces, también esto es emblemático porque nos habla, nos muestra, es un caso concreto en el que se muestra cómo operaba el sistema de la corrupción durante 60 o 70 años. Creo que me estoy quedando corto, porque esto empezó en los años 50, cuando se formó en el presupuesto nacional el ramo que se llamó después 23, que eran los gastos discrecionales del presidente de la República. En el presupuesto había un gran lugar en donde el presidente repartía de acuerdo con sus decisiones políticas y personales. Esa situación se prolongó durante mucho tiempo y fue generando poco a poco una estructura de lo que llamamos el Estado corrupto. No es que en México hubiera corrupción como la puede haber en cualquier parte. Nosotros no teníamos ese problema, nunca lo tuvimos. Nosotros tuvimos una estructura de Estado corrupto cuando la corrupción se conformó en uno de los principales instrumentos de la gobernanza del país. Por eso llegó a todas partes, por eso se extendió. El Estado es la corporación de la sociedad que tiene mayor presencia, mayores recursos, mayor injerencia en todas las actividades económicas, sociales, culturales, etc. Un Estado corrupto se mete a todas partes y tiene que ir incorporando a más y más gente. Eso fue lo que nos ocurrió como fenómeno. Siendo la corrupción uno de los principales instrumentos de la gobernación del país, se presentó en la empresa, en la escuela, en todos lados, llegó a todas partes. No solamente era el presupuesto, era también toda la gestión pública la que fue víctima de la corrupción como sistema. Esto que nos diferencia hace que el problema sea más complejo en México. Este es el primer gobierno que declara, que declaró desde el principio, bueno, lo declaró desde antes de ser gobierno, que era una de las fundamentales planteamientos programáticos, que declaró y que ha actuado para desmantelar el Estado corrupto. Sin embargo, este inmenso problema, pues va a tener que continuar. Es importantísimo que continúe. Esto que por primera vez tuvimos, nunca un gobierno se propuso combatir el sistema de la corrupción, nunca. Era parte del sistema de la corrupción. Llegó un momento en que Carlos Salinas reorganizó el sistema de la corrupción. No sólo lo elevó, sino también introdujo una serie de elementos organizativos. Organizativos, lo perfeccionaron. Este es uno de los países del mundo en donde los neoliberales no solamente entregaron, trasladaron propiedad pública a manos de corporaciones privadas, individuos, sino que siempre se hizo en esquemas de corrupción. Y no en todos los países se hizo igual. Nosotros destacamos, y pregunten por todos lados, entre los economistas y los periodistas, la gente que llevó, que observó el fenómeno de la privatización de recursos públicos y de propiedad pública, durante el neoliberalismo, y todos coincidirán en que México destaca porque tiene una característica muy propia. No es el único país, también hay otros. No voy a mencionarlos, pero hay muchos en Eurasia, hay muchísimos que hicieron eso. Al momento en que se cayó algo, repartieron todo, hicieron grandes millonarios, gigantescos, fortunas. Pero eso ocurrió aquí, también, y es característica de México. Entonces, la lucha contra el Estado corrupto lo podemos ver como un botón de muestra, aquí, en esa gráfica. Tomaban el dinero, lo llevaban, le daban la vuelta, a través de barbados, lo tomaban como paraíso de tránsito y llegaba a Florida. Bueno, no es nada raro que García Luna haya escogido Florida para ir a hacer ahí su residencia. Este conglomerado empresarial, claro que le daba dinero a García Luna. Como nosotros descubrimos unas entregas de 10 millones de dólares, pues ahí está la evidencia para poder reclamar ese dinero y todo lo demás. Eso fue lo que hizo el gobierno de México. Este acontecimiento es algo que nunca había hecho el gobierno. El gobierno mexicano en la historia ha hecho muchas reclamaciones, internacionales, muchas. Pero un juicio de este tipo, de una trama de corrupción, para recuperar el producto de la corrupción, no hay registro. Porque esta es una característica nueva que está teniendo ya México. Es decir, un aparato público, una dirección del Estado, básicamente del gobierno, que le declara la guerra, por decirlo así. No está bien usado ese término. Tendríamos que decirle que se ha declarado la acción permanente, continuada, sistemática, enérgica, en contra del Estado corrupto para desmantelarlo. Esta es una muestra. Hay muchísimas otras, en la que por primera vez un gobierno se empeña en el combate a la corrupción como sistema que tanto daño le ha hecho a México y que tanto daño no solamente le ha hecho a las familias, a las personas, a los trabajadores, sino también a la forma de funcionamiento de las instituciones públicas. Tenemos una herencia, bueno, ustedes lo viven a diario como todos. Continuar ese esfuerzo, no detenernos, es una clave. Cualquier traspié nos podría llevar a lo que ya sabemos que fue y cómo se gestó esta desgracia. Le llamamos a algunos Estado corrupto, se oye horrible, pues eso es. Muchas gracias. Muy bien, vamos.